11 de noviembre hoy celebramos a san martín de tours obispo patrono de la guardia suicia pontificia el 11 de noviembre festejamos a este gran santo también conocido como san martín caballero un militar romano que compartió su capa con cristo hecho que popularizó la palabra capilla en el mundo cristiano él es patrono de la guardia suiza pontificia de francia y buenos aires argentina a este gran santo también se le atribuye el que él ha sanado a muchísimas personas invocándolo en los peores momentos este santo nació en hungría pero sus padres se fueron a vivir a italia era hijo de un veterano del ejército y a los 15 años ya vestía el uniforme militar durante más de 15 siglos ha sido recordado nuestro santo por el hecho que le sucedió siendo joven y estando de militar en francia un día de invierno muy frío se encontró por el camino con un pobre hombre que estaba tiritando de frío y a medio vestir martín como no llevaba nada más para regalarle sacó la espada y dividió en dos partes su manto y le dio la mitad al pobre esa noche vio en sueños que jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él había regalado al pobre y escuchó martín hoy me cubriste con tu manto sulpicio severo discípulo y biógrafo del santo cuenta que tan pronto martín tuvo esta visión se hizo bautizar pues era catecúmeno luego se presentó a su general que estaba repartiendo regalos a los militares y les dijo hasta ahora te he servido como soldado déjame de ahora en adelante servir a jesucristo propagando esta santa religión el general quiso darle varios premios pero él le dijo estos regalos repártenlos entre los que van a seguir luchando en tu ejército yo me voy a luchar en el ejército de jesús y mis premios serán la vida eterna enseguida se fue a potiers donde era obispo el gran sabio san hilario el cual lo recibió como discípulo y se encargó de instruirlo como san martín sentía un gran deseo de dedicarse a la oración y a la meditación san hilario le cedió unas tierras en un sitio solitario y allá fue con varios amigos y fundó el primer convento monasterio que hubo en francia en esa soledad estuvo 10 años dedicado a orar hacer sacrificios y estudiar las sagradas escrituras los habitantes de los alrededores consiguieron por sus oraciones y bendiciones muchas curaciones y varios prodigios cuando después le preguntaron qué profesión había ejercido él dijo fue soldado por obligación y por deber y monje por inclinación y para la salvación de mi alma y las del mundo un día en el año 371 fue enviado a tours con el pretexto de que necesitaba un enfermo muy grave la intercesión pero era que el pueblo quería elegir el obispo apenas estuvo en la catedral toda la multitud lo aclamó como obispo de tours y por más que él se declarara indigno de recibir este cargo lo obligaron a aceptarlo en tours fundó otro convento y pronto tendría ya 80 monjes y los milagros la predicación y la piedad del nuevo obispo hicieron desaparecer prontamente el paganismo de esta región y las conversiones del cristianismo eran de todos los días a los primeros que convirtió fue a su madre y a sus hermanos que eran paganos recorrió todo el territorio de su diócesis dejando en cada pueblo un sacerdote él fue el fundador de las parroquias rurales en francia dice su biógrafo y discípulo que la gente se admiraba al ver a martín siempre de buen genio alegre y amable que en su trato empleaba la más exquisita bondad de todos a los 27 años que fue obispo se ganó el cariño de todo el pueblo y su caridad era inagotable con los más necesitados los únicos que no lo querían eran ciertos tipos que querían vivir en paz con sus vicios pero el santo no los dejó uno de ellos que intentaba toda clase de cuentos contra san martín porque éste le criticaba sus malas costumbres dijo el santo cuando le aconsejaron que lo que debían era castigarlo y dijo si cristo soportó a judas por qué no he de soportar yo esto que me traicionó con varios empleados oficiales tuvo fuertes discusiones porque en ese tiempo se acostumbraba a torturar a los prisioneros para que se declararan en sus delitos y nuestro santo se oponía totalmente a este acto y aunque por ello se ganó la enemistad de altos funcionarios no les permitió nunca la tortura el medio manto de san martín el que cortó con la espada para dar al pobre fue guardado en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardar esta reliquia como en latín para decir medio manto se dice capilla la gente decía vamos a orar dónde está la capilla y de ahí viene el nombre de capilla que se dan a los pequeños salones para hacer oración hoy pidamos a san martín de tours también por aquellas personas que están necesitadas que no tienen abrigo casa y sustento pidamos hoy en oración por nuestros hermanos más necesitados y colaboremos monetariamente económicamente y en oración por ellos san martín de tours ruega por nosotros